¡Hola, Tauro! Hoy es domingo 7 de enero de 2018 y en cuestiones del corazón, sentimentales, espera un poco antes de tomar decisiones drásticas, si es que estás en medio de un conflicto emocional. Pues ahora, con tu regente, tal vez las mismas no serían las más acertadas. Si miras bien a tu alrededor, con más detenimiento, verás que todo tiene solución. Las cosas no son tan graves como parecen y durante el periodo actual recibirás estímulos y noticias muy alentadoras que te confirmarán lo bien que todo está por suceder. En el amor, felizmente, resolverás una duda que te tenía inquieto o inquieta y lo que te espera es realmente fascinante. Estás en un periodo de reconocimientos. Vamos ahora en el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, una cosa es ocuparse y otra obsesionarse. Atiende a los síntomas sospechosos, pero no te vuelvas paranoico o paranoica pensando que tienes todas las enfermedades habidas y por haber. Tómalo todo con calma y filosofía. En el trabajo, ponte en guardia contra los errores de los demás. Felizmente podrás deslimar responsabilidades, pero no dejar que te inculpen por cuestiones ajenas. Mantén una actitud firme y todo saldrá bien, típica de tu signo. Y ahora, en el amor, llegó los cambios astrales de los que hablamos hace unos días. Es hora de explorar y averiguar tus opciones si estás considerando una nueva relación. No malgastes tiempo ni energía con esas personas que no merecen la pena. Yérguete con la seguridad que caracteriza a tu íntegro y fascinante signo. No permitas que nada ni nadie hunda en tu personalidad tan atrayente. Hasta mañana, Tauro. Disfruta de tu día.